a Flying Rocket, y ahora lo va a hacer Knockout Ranger. Aquí van los tres jinetes, líderes de la estadística. Atención, arranca los competidores. Pareja la partida de esta segunda competencia del programa. Se quedó en el último lugar Traffy Express con Wise Warrior por fuera. El 7 Knockout Ranger por el centro off the chain y también Puck de Buckback a tratar de pelear la primera colocación es Knockout Ranger. El que está en punta trae medio cuerpo sobre el número 6, Puck de Buckback. En el tercero aparece off the chain. Al cuarto viene Flying Rocket con el ejemplar High Dandy. Más atrás aparece el 4, Wise Warrior. Y en el último aparece Traffy Express, 23-4, parcial cómodo para la competencia. Está en punta Knockout Ranger con Edgar Sayas. En el segundo trata de controlarlo el ejemplar Puck de Buckback con Tyler Gafalione que está mirando hacia atrás buscando a Flying Rocket, que los está controlando desde el tercer lugar. En el cuarto Wise Warrior al quinto off the chain. Traffy Express pasó el sexto dejando a High Dandy. En el último lugar Knockout Ranger en punta. Puck de Buckback por dentro y por fuera Flying Rocket, los tres campeones. Gafalione por dentro, Sayas por el medio y Jaramillo por la parte exterior de la cancha. Está desplazando Flying Rocket por fuera. Se da cuenta Gafalione y empieza a mandar a su conducido por dentro. Insiste en la pelea Edgar Sayas. Flying Rocket está tomando el mando de la prueba. Sacó un cuerpo y parece venir a las manos. Jaramillo ahora se tira adentro para no dejar pasar a Puck de Buckback cuando ingresan ya a la recta final de Ghost Reampar. Puck de Buckback de nuevo contra Flying Rocket. Y Knockout Ranger vuelve a la pelea. Flying Rocket está en punta. Puck de Buckback se defiende por la parte central de la cancha. Dominando Flying Rocket con Jaramillo. Igual a off the chain por fuera. Puck de Buckback contra Flying Rocket que está duro con Jaramillo. Y Víctor Barbosa Jr. Les va a ganar Flying Rocket. Segundo en Lockout Ranger. Tercero punto de juego. Cuarto off the chain con el número 4, Wise Warrior.